Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 2 de la ayudantía número 2, el cual indica lo siguiente. Dentro de los procesos productivos de la empresa Redufis, el Departamento de Control de Calidad identificó que algunas botellas de diluyente han presentado niveles anormales en su contenido. Debido a esta situación, se recopila una serie de botellas de diluyente seleccionadas aleatoriamente de tres lotes de producción distintos. Con el nivel de llenado de las botellas recopiladas, se desea conocer ¿Cuál es la probabilidad de que la botella presente una cantidad de diluyente menor o igual a 998 ml? B. Si la botella presenta una cantidad de diluyente entre 997 y 1003 ml, indique la probabilidad de devolución de la botella. Y C. Si se producen aproximadamente 3.000 botellas por día y el costo asociado a devolver una botella rechazada es de aproximadamente 200 pesos chilenos, determina los costos asociados a la devolución de botellas en una semana considerando 5 días hábiles. Y se presenta la tabla número 2 con los resultados de la medicina obtenida. Entonces, las cosas relevantes de este problema en particular es, en primer lugar, se nos indica que las botellas de diluyente han presentado niveles anormales. Lo siguiente que se me indica es que la botella debe presentar la cantidad de diluyente entre 997 y 1003 ml. Es decir, que si presento entre 997 ml, la botella va a ser aceptada básicamente. Bueno, en la primera parte nos preguntan cuál es la probabilidad de que la botella presente una cantidad de diluyente menor o igual. O sea, me están preguntando por probabilidades, al igual que en la pregunta B. Probabilidad de devolución de la botella. Y básicamente en la TRE nos preguntan el costo asociado a la devolución de botellas. En general, para todo un proceso de producción. Se me indican los precios y la cantidad de días a trabajar. Entonces, lo importante de tener en consideración este problema es que básicamente se me están preguntando sobre distintas probabilidades y el contexto es el llenado de diluyente de ciertas botellas, ante lo cual yo voy a tener en consideración ciertos niveles. Entonces, al igual que el caso anterior, vamos a ir ahora al PPT. Donde nosotros lo que vamos a hacer ahora es explicar básicamente el procedimiento que vamos a realizar. Entonces, al igual que el caso anterior, hay que leer el problema y extraer los datos. Que fue lo que acabamos de realizar. Nosotros, desde la lectora del problema, ya pudimos determinar que se trata del análisis del contenido, básicamente. De cuánto contenido llevan las botellas de diluyente de una empresa. Porque se presenta la posibilidad de que existan problemas en el proceso de llenado. Entonces, ante esta situación se nos dan distintos límites a los cuales hay que evaluar las probabilidades de que la botella salga con una cierta cantidad o no. Y esa última información la pudimos extraer básicamente de las preguntas que se nos hacen, que en este caso son bastante explícitas. Con respecto, o sea, luego de haber identificado qué es lo que se me pregunta, que en este caso lo obtuvimos a partir de las preguntas, porque está súper explícito, nosotros vamos a proceder a identificar la herramienta de utilizar. Que para el caso en cuestión del ejercicio que se está desarrollando, corresponde a cómo puedo obtener esas probabilidades que se me piden. Luego, una vez identificada la herramienta, vamos a pasar al desarrollo en Excel y finalmente vamos a poder establecer las conclusiones respectivas. Entonces, con respecto a la herramienta de utilizar, en particular lo que se utiliza para el cálculo de probabilidades, es en primer lugar obtener una variable a dimensional Z. ¿Qué me permite utilizar esta variable a dimensional Z? Es que a partir del valor de Z que yo obtenga, cuyo valor de Z va a estar asociado a un cierto valor que yo le asigne, que en el caso de este problema va a corresponder a los límites en los cuales se me está interrogando, por ejemplo, por decir un número, si se me preguntara que la botella tuviera menos de 500 ml, por decir un número cualquiera, tendría que calcular el Z asociado a esos 500 ml. Y a partir de ese Z yo puedo utilizar la siguiente función que corresponde a la distribución, o sea, dist.nor.stand.n, que entran como parámetros el valor de Z que yo obtuve, y punto y coma verdadero. Particularmente lo que significa esta situación es que, por ejemplo, si yo tengo un valor de Z, que por ejemplo podría estar asociado a esa raya vertical que se encuentra ahí, entonces si yo calculo el valor de Z con el valor asociado a ese punto, voy a obtener un valor a dimensional de mi variable Z, que va a estar ubicada acá. Entonces yo lo que voy a utilizar después es la segunda función que se presenta ahí, que es dist.nor.stand.n, que entra como parámetros Z y verdadero. El parámetro Z me va a indicar en qué posición de la curva de la distribución normal estoy ubicado, que en el caso del que le estoy diciendo ahora como ejemplo sería en este punto de acá. Y verdadero, punto y coma verdadero, significa que es como recorre la función. Entonces básicamente lo que al utilizar verdadero es que estoy considerando la probabilidad desde el lado izquierdo, en forma acumulativa hasta el punto que yo estoy trabajando, es decir que estoy recorriendo esta curva de izquierda hacia derecha, hasta acá. Entonces estoy sumando todas las probabilidades que están acá. Entonces por ejemplo, si se me preguntara, ¿cuál es la probabilidad de que una botella esté rellena con un contenido menor o igual a 500 ml? Lo que yo tendría que hacer es calcular el Z asociado a esos 500 ml y luego utilizar la distribución normal.stand.n y ingresar como parámetros el Z asociado a esos 500 ml y verdadero. Entonces ese resultado me estaría entregando toda la probabilidad de que sea del valor de Z hacia la izquierda. Es decir, todos los menores o iguales para este caso. Si yo quisiera conocer el valor para mayor o iguales, tendría que calcular para menor o igual, y luego a 1, que es la totalidad, restable el valor de esa probabilidad de que sea menor o igual. Es decir, la probabilidad completa, por así decirlo, de que ocurra cualquier cosa es 1, ¿cierto? Entonces si yo quisiera este trozo de acá, que está en celeste de claro, tendría que calcular la probabilidad de todo el segmento blanco, que sería simplemente la distribución.norm.stand.n asociada a este Z. Eso me va a entregar toda la probabilidad de que sea menor o igual. Pero para obtener la parte celeste, al total, que sería 1, le resto la probabilidad de la parte blanca. Y esa resta me va a dejar la parte celeste como diferencia. Lo vamos a ver más en claro en la parte del desarrollo en Excel. Entonces, considerando estas herramientas para utilizar, ahora vamos a recurrir al Excel. Entonces, como pueden ver aquí, ya traspasé los datos que se entregan en el problema, en el cual se me entregan 30 mediciones de los contenidos de las botellas. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el promedio y la deviación estándar. Esto es casi automático de aquí a lo largo del semestre. Eso téngalo siempre en cuenta. Si ya están un poco perdidos, lo primero que siempre tienen que hacer es calcular el promedio y la deviación estándar, porque les da una indicación de cómo se encuentran mis datos. Por ejemplo, ya con solamente el promedio puedo saber que aproximadamente mis datos están rodeando el 998,7 y presentan una deviación de aproximadamente 2. Entonces yo podría esperar pequeñas variaciones en el sentido de la cantidad de miles que estoy presentando en este problema y que mis valores estén rodeando el 998,7. Entonces la primera pregunta que se nos hace, si nosotros recordamos el Word, es ¿cuál es la probabilidad que la botella presente una cantidad de diluyente menor o igual a 998? Entonces, para calcular esta probabilidad, como ya lo vimos anteriormente, lo que yo voy a necesitar es en primer lugar fijar una celda con el valor que va a ser básicamente mi límite, en este caso 998. Entonces a mí lo que se me pide es la probabilidad de que sea menor a 998, que es precisamente lo que estamos conversando recién, con esta figura de acá. Si se fijan en esta figura acá, yo puedo ubicar un valor de z, que en realidad estaría ubicado al otro extremo, porque estaría por acá en realidad. Estaría casi en la mitad, por el valor del premio que obtuvimos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular ese valor de z, y luego simplemente calcular con la función de la distribución el valor de z, o sea, el valor de la probabilidad asociado a z, ya que precisamente se nos pregunta menor o igual a si va a salir de forma directa. Entonces, el valor de z va a estar dado por, tomamos el valor límite, le restamos el promedio, y a esa diferencia que sale entre el valor límite y el promedio, lo divido por la deviación estándar. De esa forma, yo obtengo mi variable z adimensional, que en este caso me da un valor de menos 0,3444. Entonces, como ya tengo mi valor, que es menos 0,3444, que va a estar aproximadamente un poquito a la izquierda del 0, de este dibujo de acá, yo ahora lo que procedo es calcular la probabilidad, y que se me pide lo menor o igual. Por lo tanto, tengo que recuadre esto de izquierda a derecha, que va a llegar hasta aproximadamente acá. Y como yo sé que la función distribución.norm.stand.n, que ingreso como parámetros el z y verdadero, lo recorre de izquierda a derecha, ya sé que estoy recorriéndole la forma adecuada y no necesito hacer un tratamiento adicional. Entonces, precisamente hago eso, aplico la función. Igual, dist.norm.stand.n, le ingreso como parámetro el valor de z, punto y coma verdadero. Acá siempre va a ser verdadero, nunca vamos a usar el otro parámetro como falso. Eso tiene que ver un tema de de qué es lo que se está evaluando básicamente con esta función. Acá siempre va a ir verdadero. Entonces, al utilizar esta función, ingresando como parámetro el valor de z obtenido, se obtiene que la probabilidad de que una botella presente un contenido menor a 998 ml es de 36,53%. Entonces, ahora vamos a la letra B. La letra B indica si la botella debe presentar una cantidad diluyente entre 997 y 1.013 ml indique la probabilidad de evolución de la botella. Entonces, de acá hay que tener en claro que si tengo menos de 997 ml, se rechaza. Si tengo más de 1.003 ml, se rechaza. Entonces, aquí necesita obtener la probabilidad de que se rechace por debajo, es decir, menor a 997, y la probabilidad de que sea mayor el 1.003 ml, que es la otra opción de rechazo. Entonces, teniendo la probabilidad de que sea menor a tal valor y mayor a tal valor, sumo esas dos probabilidades y obtengo la probabilidad total de la devolución de la botella. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la letra B y voy a hacer el mismo producimiento que la letra A, pero ahora tengo que considerar dos límites, un inferior y uno superior. Entonces, el inferior me lo ubican en 997 y el superior en 1.003. Lo primero que tengo que hacer es calcular el z asociado a mi, a 997, que acá lo puse en 999, y a 1.003. ¿Qué son esos valores de ahí? Ahí lo guardé. Entonces, el z asociado a 997 va a ser 997 menos el promedio dividido a la división estándar. Entonces sería 1.003 menos 998,7, que es el promedio que yo obtuve de estos valores de acá, y dividido a la división estándar. ¿Ya? Que en este caso es 2.097. Recordar que para el cálculo del promedio de la división estándar utilizamos las mismas funciones que el caso anterior. Para el promedio utilizamos la función promedio ingresando como parámetros todas las 30 mediciones de ML. Y para el caso de la división estándar utilizamos la función desvest.m, ya que es una muestra, ingresando como parámetro las 30 mediciones nuevamente. ¿Ya? Entonces, con el valor de z1 se obtiene menos 0.82, que en este gráfico de acá sería aproximadamente una raya vertical que se encuentra por acá. Aproximadamente. Entonces, ahora para el límite superior lo que se hace es hacer exactamente lo mismo. Tomo el valor límite que sería en este caso 1.003, le resto el promedio que sería 998,7 y lo digo a la división estándar. ¿Ya? Sería 1.003 menos 998,7 y divido en 2.097. Y eso me entrega un valor de 2.039. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el z1 y el z2 es exactamente lo mismo pero aún utilizando el límite inferior que es 997 y restándole a 998 y dividiéndolo en 2.097. Y para el z2 es lo mismo pero con el límite superior. ¿Ya? Lo que va a cambiar es ahora. ¿Por qué? Porque la probabilidad va a ser obtenida de forma distinta. Para el límite inferior es súper fácil porque me estoy... Recuerden que cuando yo recorro esto va de izquierda a derecha. Así que, como es menor o igual, voy a tener un límite acá y simplemente necesito recorrer desde la izquierda hasta el límite que sale de forma instantánea al utilizar la función de la distribución .norm.stand .n ingresando como parámetro el valor de z y verdadero. Pero para el caso del límite superior que sería este valor de celeste por acá que en realidad va a estar como por acá. ¿Ya? cuando hagan... cuando estén evaluando en un problema de certamen por ejemplo cómo recorrer es súper útil porque inmediatamente les permite visualmente ver cómo recorrer la curva. ¿Ya? Y más adelante con los problemas que vamos a desarrollar se van a dar cuenta que dibujar bien qué es lo que estoy intentando evaluar va a ser súper cómodo y sobre todo lo van a ver con los límites de... cuando veamos intervalos de confianza para distintas cosas. ¿Ya? Con respecto a cómo obtener el límite superior va a ser bastante sencillo ya que solamente tengo que recorrerlo de la otra forma por así decirlo. Pero yo solamente con las funciones que tengo acá puedo recorrer de izquierda a derecha entonces lo que yo voy a hacer es obtener la probabilidad de que sea menor a 1003 que sería de la izquierda hasta este punto de acá y luego lo que necesito es la probabilidad total que siempre va a ser 1 entonces a 1 que es el 100% le resto la probabilidad de que sea menor a esto por lo tanto si al total le resto la probabilidad de que sea menor o igual a algo me va a quedar la probabilidad de que sea mayor o igual entonces en términos numéricos lo que voy a hacer va a ser a 1 que es el total le resto la probabilidad de que sea menor o igual al valor de Z asociado a 1003 que obtuve ¿Ya? Es decir va a ser 1 menos distribución.nón.stand.n he valorado en el valor de Z como a verdadero y eso me va a entregar la probabilidad que sea mayor o igual que es un valor de 2,07% entonces finalmente la probabilidad total de que sea rechazada es decir que sea menor a 997 o mayor a 1003 es la suma de ambas probabilidades asociadas a Z1 y a Z2 que va a ser 20,58% más 2,07% que me da una probabilidad total de rechazo de 22,65% esta probabilidad es bastante elevada ¿Ya? y probablemente es un indicador de que hay un problema en la maquinaria que se está utilizando o algún error en el proceso de llenado ¿Ya? ahí habría que entrar en más detalle a ver qué es lo que está fallando pero claramente un porcentaje de 22,65% es bastante elevado es casi una botella una cada cinco botellas rechazadas aproximadamente entonces eso es lo que se pregunta es la pregunta B con respecto a la pregunta C se nos dice si se producen aproximadamente 3,000 botellas por día y el costo asociado a devolver una botella rechazada es de aproximadamente 2,000 CLP determine los costos asociados a la evolución de botellas durante una semana considera cinco días hábiles entonces esto es básicamente una parte es como un ejercicio de unidades prácticamente pero la forma que les puede servir de verlo es como precisamente lo acabo de decir con la probabilidad por ejemplo esto es casi que una botella cada cinco sale rechazada lo pueden ver de esa forma entonces primero que hago es calcular la cantidad total de botellas por día que se me indica que eran 3,000 el costo de botella el costo de rechazo por botellas de 200 la probabilidad de rechazo la obtuve acá que es 22,65% y la cantidad de días entonces el número de botellas por día lo multiplico por la cantidad de días para obtener el número de botellas totales luego lo multiplico por la probabilidad de rechazo obteniendo la cantidad de botellas rechazadas y luego lo multiplico por el costo asociado por botellas rechazadas y finalmente me da el costo total por unidades así que en este caso simplemente la multiplicación de esos cuatro valores y se obtiene que para para una semana o sea para una semana de cinco días hábiles con un rechazo asociado a 200 pesos chilenos por cada botella rechazada y con una probabilidad de rechazo de 22,65% el costo asociado al rechazo sería de 669.521 pesos el cual es bastante legado así que bueno con esto concluido lo que se nos estaba interrogando lo que se nos estaba preguntando pero ya de lo de lo que obtuvimos como para ir un poco más allá pueden darse cuenta de que se pueden inferir distintas cosas por ejemplo que la probabilidad de rechazo es bastante alta ya si estos son los límites y que sea 22,65% bastante elevado la cantidad de rechazo otra cosa que podrían observar por ejemplo es que se indica que se indica que está entre 997 y 1003 lo aceptado y si se fijan el promedio está en 998 y está bastante inclinado hacia el límite inferior por lo tanto ahí ya también hay un indicador de que quizás el centro de la distribución no está muy bien trabajado por decir un ejemplo pero ahí hay que entrar en un análisis más detallado y todo eso pero lo importante es que se nos preguntaban estas tres cosas que son básicamente los cálculos de probabilidad ya entonces bueno eso si tienen alguna consulta sobre el problema tienen el horario consulta bien pueden enviar un correo cuando deseen y apenas lo podamos ver lo contestamos tanto yo como la Vale ya muchas gracias 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 gracias